La Viola Toda mi vida fue así Siempre Con sentimiento Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada Bueno, primero quería agradecer A todo este emprendimiento De todas las escuelitas Y todos los compañeros El esfuerzo de todos los padres Estamos todos re contentos Porque los niños se están divirtiendo Más allá del resultado Esto es más o menos compartir la amistad Entre todos y conocer a nuevos amigos Somos de la escuelita de Lomas Pertenecemos en Lomas Primera Ahí en Lomas de Solimar Tenemos la cantina Nuestra cancha atrás Y bueno Que quiera acercarse Y compartir un rato Y aprender un poco de fútbol Estamos a su disposición Veis ya a ustedes Y al canal Y a BTB Por darnos la oportunidad De conversar Y bueno Que nos conozcan también Muchas gracias Cada vez más Enamorada No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada ¡Vamos! 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 ¡Juntamos las manos! ¡Un, dos, tres, set, set, set! ¡Vamos arriba! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, set, set! ¡Sí! 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 ¡La Cuelita! ¡La Cuelita! ¡La Cuelita! ¡La Cuelita! ¡La Cuelita! Todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des su adiós Cinco minutos y nada, solo, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des su adiós Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des su adiós Cinco minutos Cinco minutos, nada más